Buenos días, buenos días a todos, buenos días a los que están en Bogotá, buenos días a quienes están en Medellín, en Barranquilla, en México. Queremos darle la bienvenida a ustedes a este espacio nuevo en Colombia, a todos quienes nos ven en vivo y también, claro, a todos quienes nos ven desde otro espacio y desde otro tiempo en diferido. Esto es Cosmetay 2020, un espacio que creamos para contarles, para compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el lenguaje del maquillaje en nuestro país. La feria, la exposición más importante del país respecto al maquillaje y hoy pues con unos invitados de lujo, con una programación increíble. Mi nombre es Diego Esteban Moreno y junto a Catalina Calderón desarrollamos este proyecto, este evento que ustedes están viendo y claro, una investigación que viene en curso desde hace aproximadamente dos años y medio. Quiero darle la entrada a Catalina, bienvenida. El día de hoy vamos a tener invitados internacionales, vamos a tener los mejores exponentes de maquillaje artístico del país, vamos a tener a nuestros alumnos egresados, los que se encuentran en este momento en curso y tenemos muchos invitados que decidieron participar, apoyar esta iniciativa porque lo más importante para nosotros es el arte en Colombia. Queremos que todos se nos unan, que entiendan que Cosmetay nació con la idea de apoyar este campo naciente en nuestro país. El maquillaje artístico es importantísimo y queremos que se note, queremos que todos participen y queremos que nos acompañen hoy todo el día. Tenemos una serie de eventos y tenemos una programación súper interesante que mi compañero les va a contar. Bueno, quienes están desde esta hora de la mañana, muy madrugadores, los invitamos a tener todo el día conexión con nosotros porque las actividades están muy variadas. Primero tenemos nuestras masterclass, claro, arrancando con la maravillosa Brenda Castro, quien ya le daremos paso, pero también tendremos ilustración para Face Chart con Wilmar Castro. Tendremos unas clases específicas sobre Smokey Eye. Luego tendremos nuestro almuerzo, digamos, vamos a poder compartir un espacio aquí desde nuestro salón de vinos y nuestra cocina de LCI, donde van a hacer un plato que tiene que ver muchísimo, claro, con todo este universo de la paradoja. Y finalmente en la tarde, como cierre del día, tres masterclasses increíbles. Una con Zona FX, quien nos va a hacer una demostración de efectos especiales. Ana Fandinho estará con nosotros en nuestra masterclass. Luego vendrá María José Sánchez con otra clase maravillosa. Y finalmente el cierre del día con Carolina Lebrun desde Medellín, quien nos acompaña, claro, con todo el esquema del laboratorio creativo del muñequero, dándonos una clase sobre vellos corporales. Esos temibles vellos para muchos, pero que convertidos en arte pueden ser otra cosa. Pero ¿qué más hay? Tendremos nuestra galería virtual. Claro, ustedes pueden conectarse desde la página LCI.edu.co, darle clic al link de Cosmetay y luego darle clic al link de la galería virtual. Pueden entrar a la galería, recorrerla, crear su avatar, claro, ver todos los trabajos de exposición que hay, que están fantásticos. Y claro, votar por su favorito. Recuerden que tenemos las votaciones abiertas y van a haber ganadores. ¿Qué más? Hace unos días tuvimos el lanzamiento de nuestro concurso Batalla de Pinceles. Ya comenzamos a recibir las propuestas que se cierran en aproximadamente una hora. Entonces, si te inscribiste al concurso Batalla de Pinceles y estás viendo en este momento, pues todavía tienes tiempo de enviar tu propuesta. Esa propuesta la va a calificar Luis Vega, la va a calificar María José Sánchez y, claro, Carolina Lebrun. Tres maquilladores fantásticos van a estar viendo sus trabajos y eligiendo el mejor, quien va a tener, pues, un regalo. Pero, ¿qué más hay? Pues, tenemos una sorpresa porque aquí en estas dos estaciones que ustedes están viendo, tendremos un maquillaje en vivo. Maquillaje muy relacionado con el concepto, con dos maquilladoras maravillosas. Está María José Acosta y Valentina Grimaldo con su propuesta de maquillaje respecto a la paradoja. Bueno, listo, no demoro más la cuestión. Sé que están ansiosos por ver a Brenda, quien nos acompaña desde México y que muy juiciosa estuvo conectada desde primera hora. Entonces, pues, los dejo con Catalina, quien va a hacer la introducción y con el evento de Brenda Castro. Bueno, ¿cómo están? Yo sé que están súper ansiosos. Quiero contarles un poquito quién es Brenda Castro. Brenda Castro es una artista fenomenal, de esas que tenemos el honor de tener hoy en nuestro set. Bueno, transmitiendo desde otro espacio y desde otra dimensión, por supuesto. Brenda Castro estudió artes plásticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialización para artes escénicas. Tiene más de 15 años de trayectoria. Realmente es admirable todo su trabajo. Ha participado en producciones de cine, teatro, televisión, cabaret. Trabajó con la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Ópera, el Estudio de Ópera de Bellas Artes, el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea y varias compañías de teatro independiente, porque ella es increíble y, miren, está apoyando hoy esta iniciativa. Ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales, como el premio de la UNAM en el 2005 a la Mejor Propuesta Escénica, la mención por la puesta en escena en el Festival de Teatro de Almagro en España, la selección oficial del Festival Internacional de Teatro de Molelia, la mejor película del Festival Internacional del Cine de Guanajuato. Ha colaborado en numerosas producciones, también en documentales. Y, pues bueno, creo que dejo en sus manos esta charla para que la conozcan mejor, para que se enamoren como nosotros del maquillaje artístico y para que nos acompañen todo el día. Brenda, deseo la palabra. Nada más verificar si me escuchan bien. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Para mí es un honor poder estar aquí en esta ocasión con ustedes. Quiero felicitar a los organizadores de esta jornada, Catalina y a Diego, y agradecerle la invitación a la misma. Porque pienso que el enfoque que tiene el encuentro puede realmente dar un gran impulso a los jóvenes, a los estudiantes, ayudando a ampliar la percepción de la disciplina del maquillaje artístico como carrera profesional. Porque realmente lo es para muchas personas como yo. Acepté participar en Cosmetall porque en los 16 años que llevo de carrera como maquillista profesional, he podido acceder a muchísimas experiencias que han enriquecido mi quehacer artístico y mi vida personal. Y es un gusto poder compartir un poco de ello. Y, por otro lado, me llena de satisfacción el poder aportar algo dentro de un espacio académico orientado a la investigación y divulgación de disciplinas artísticas. Y creo que es una oportunidad de reflexionar juntos hacia dónde puede ir el maquillaje artístico y qué estamos aportando cada uno y colectivamente con nuestro trabajo para mejorar nuestras sociedades. Y, bueno, quiero hablarles un poquito de mis inicios en el arte. Nací en una familia como amante del arte, mi mamá arquitecto. Mis papás, ambos arquitectos, mi mamá amante de la pintura. Y estuve siempre rodeada de materiales para poderme expresar con ellos. Eso, y bueno, que mi papá nos llevaba al teatro todos los fines de semana. Teatro, cine, circo, presentaciones de todo tipo. Pues generaron en mí inquietudes, pues, de arte de todo tipo. Y eso me hizo buscar qué hacer con todas estas inquietudes. Desarrolló mucho mi propia sensibilidad, mi propia percepción. Y entonces dije, algo tengo que hacer con esto. Estudié artes plásticas en la universidad, en la UNAM, en México. Y, pues, casi por accidente, terminé estudiando maquillaje teatral. Y de inmediato entré al mundo laboral. Y gracias a ello, pues, he tenido como una cadena de oportunidades. Muchas bendiciones, muchas, mucha fortuna, creo yo, la mía. De estar inmersa en el mundo del arte, de lo creativo, sin parar. Y entonces, lo que quiero hacer en este momento es como una reflexión de, tanto de mi camino, como de, una, ver un poco las trayectorias de otros artistas del maquillaje. Y como todos ellos han requerido un proceso de formación de muchas disciplinas que abarquen muchas actividades, que incluyen adquirir muchas habilidades de todo tipo. Y eso nos lleva, como a, enriquecer tanto la personalidad como la, la persona del artista, como el quehacer y el producto, ¿no? El producto que ponemos a la vista de todos como artistas. Y entonces, me pregunté, pues, ¿qué es el arte? Y algo que marcó, bueno, gracias a esta reflexión, recordé, me voy a, también, cuando yo empecé a trabajar como artista, después de que terminé la carrera, decía, pues, ¿qué es esto del arte? ¿Cómo se los explico a los niños? Porque yo siempre estuve rodeada de niños para fomentar las actividades artísticas. Porque mi mamá daba clases en mi casa y estábamos llenos, les digo, todo el tiempo de, de visitas, de materiales. Y entonces, noté que los niños tenían cierta predilección por el arte como un medio de expresión. Y que no había que coartar todas esas, esos intereses, todas esas habilidades nacientes. Y conecté con una parte de mí, una parte, creo, muy genuina, muy inocente, muy espontánea, que necesita estar en constante actividad lúdica, jugar, crear y demás. Y eso me llevó a investigar un poquito sobre cómo generar, cómo ayudar a desarrollar la creatividad de los niños. Y a conocer a conocer a un personaje que admiro muchísimo, que se llama José Gordillo. Se llamó José Gordillo, la verdad, desconozco si aún vive. Pero fue facilitador de talleres de niños, talleres culturales para niños, talleres artísticos. Y en algunas definiciones que quiero mencionar, me refiero a sus propias definiciones en este proceso de compartir con los niños lo que es el arte. Y la verdad es que nunca he dejado de estar en contacto con esa parte mía muy infantil y muy juguetona. ¿Qué es el arte? Es virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Es manifestación de la actividad humana, mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y entonces me pongo a pensar, claro, todo eso lo hago yo. Tengo cierta disposición y la virtud la busco, la desarrollo, la fortalezco. Otra definición de arte, maña, astucia. Creo que también el maquillista necesita mucha maña, mucha astucia para resolver muchas situaciones en el que hacer cotidiano. El arte también puede ser un conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. Eso no necesariamente es referente a las artes mayores, a las bellas artes. Es un arte, decimos, cuando alguien hace muy bien su trabajo. Y me lleva también a pensar en las artes decorativas. La pintura o la escultura, en cuanto no crean obras independientes, sino que están subordinadas al embellecimiento de objetos. Eso es un arte decorativo. Y como también me he dedicado mucho al body paint y al maquillaje de fantasía, esto me remite a que lo que hago también es un arte decorativo. Y también lo que hago es arte popular. El cultivado por artistas con frecuencia anónimos y fundado en la tradición. Y todo esto lo he reflexionado gracias a que al introducirme en el mundo de la creación, yo trabajo sobre todo en teatro. Tengo contacto con actores, con directores teatrales, con productores que me muestran todo el tiempo los diferentes procesos creativos que cada uno tiene y aprendo mucho de ellos. Y me doy cuenta cómo todo está conectado con el arte popular, la tradición, las artes decorativas. Todo tiene un mensaje, todo tiene un lenguaje. Y todo eso tenemos que estar como atentos a descubrirlo. Entonces, todo este camino del maquillaje para mí ha sido un proceso de crecimiento, de conocimiento, de enfrentarme a toda mi ignorancia, a todo lo que desconozco, a todo lo que puedo aprender. Y a todo lo que me genera, pues el conocimiento, el aprendizaje, el crecer como persona, como ser humano, desarrollar habilidades, fortalecer mis aptitudes. Y cito a José Gordillo, que les digo que me encanta. Él dice, las imágenes artísticas son siempre un producto de la percepción al que no sobra ni falta nada. Son una respuesta elaborada por la necesidad emisora y la voluntad expresiva natural de los hombres frente al ambiente. Eso es que todos tenemos imágenes artísticas. Todos tenemos necesidad de expresar algo. Seamos o no artistas, tenemos una conciencia estética. Tenemos un gusto por las imágenes bellas. Son bellas en el concepto que cada quien tenga, pero siempre buscamos lo estético. Pero eso no es, no es, vaya, no se detiene ahí todo. Sino que el artista tiene que buscar, mejorar toda esa capacidad nata que tiene de expresar, de buscar la belleza. Y entonces llega la definición de artista. Se dice que de quien estudiaba el curso de artes, la persona que ejercita algún arte bella, persona dotada de la virtud y disposición necesarias para algunas de las bellas artes, persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, cinematográfico, circense, interpretando ante el público. Persona que hace algo con suma perfección. Y ahí es donde regreso a mí y me doy cuenta que la forma en la que yo me formé con mucha exigencia en casa me ha ayudado a buscar esa perfección. Obviamente no la logro aún porque estoy en camino, pero este buscar la perfección, este buscar en desarrollar todas esas habilidades, me ha conservado la inquietud de elegir a las personas con las que yo quiero seguir aprendiendo. O sea, por ejemplo, bueno, yo estudié maquillaje teatral con Amanda Schmelz, que más adelante les voy a presentar algunas pocas imágenes de su trabajo. Y gracias al trabajo con Amanda Schmelz, porque de inmediato me llamó para asistirla, o sea, cuando nos conocimos, yo ya había estudiado la carrera, tenía cierta habilidad artística, dibujaba, pintaba un poco. Cuando conozco a Amanda y me presenta el mundo del maquillaje teatral, me doy cuenta de que realmente me gusta, es algo que puede llegar a apasionarme el estar generando personajes, seres que no existen, transformando rostros, transformando cuerpos, hablando con las imágenes, utilizando los elementos del cuerpo para transmitir, utilizando todo tipo de recursos para crear estos mundos. Y a ella le gusta mi trabajo y me llama para asistirla de inmediato. Y ella me conecta con otro director de teatro, que fue Teatro Cabaret, y me empiezo a trabajar con una compañía de cabaret. Y de ahí me conecta, me doy cuenta que no domino todas las áreas del maquillaje, me empiezo a dar cuenta que el maquillaje no solamente es lo teatral. Y me doy cuenta que no sé maquillar belleza. Y tomo un curso y conozco a María de Agüero. Y empiezo a estudiar maquillaje social, de pasarela, de belleza. Y de ahí me conecto con el cine. Y me doy cuenta que es otra área que desconozco y necesito aprender, estudiar. Y me conecto con otro maquillista. Y así ha sido como una cadena de necesidades de mejorar y mejorar y mejorar y entender qué más y qué más y qué más. Y pues en mi carrera es que elegíamos dos áreas, entre pintura, escultura y grabado. Y yo elegí grabado y escultura. Entonces tenía como una percepción de los objetos en el espacio. Y necesitaba como esta experiencia plástica de crear con materiales. Y no me dediqué tanto a la pintura. Y entonces llega un momento en mi trayectoria, en mi camino, en el que me enfrento a que a pesar de que tengo toda la educación visual y el lenguaje y puedo hablar de color, de contraste, de teoría del color, combinaciones, temperatura del color, etcétera, no domino la técnica. Y entonces empiezo a buscar quién me puede enseñar esa técnica. Y vaya, es a lo que me refiero es que todo el camino está lleno de nuevos retos. Y conforme voy aprendiendo me doy cuenta de que necesito saber más y de que me hace falta más. Y el título de esta charla salió o vino de estar leyendo un libro que se llama El artista del maquillaje completo de Complete Makeup Artist de Penny de la Mara. Es una maestra del Reino Unido. Que el libro está como muy, muy completo. Y yo lo leía y decía, Ah, mira, este, esto ya lo hice, 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 esto ya lo hice. Y me empecé a llenar como de una emoción de darme cuenta de que todo el camino recorrido me había servido para completar todo ese espectro. Y que, y bueno, en este momento de mi vida me estoy enfocando más hacia la pintura, hacia el body paint, porque la necesidad de crear algo personal me invade, ¿no? Porque en el teatro siempre es como resolver lo que otros necesitan, el director o el autor de la obra. Entonces, no deja de ser un trabajo creativo y muy edificante, porque todo el tiempo estamos investigando, desde que me presentan un texto, es estar imaginando el universo de cada uno de los personajes, el conformar en mi mente cómo puede verse ese personaje, cómo puede peinarse, cómo puede maquillarse, qué características físicas puede tener. A lo mejor no necesita un maquillaje como lo que conocemos de, Ah, me voy a maquillar, me pongo base, me pongo sombra, me pongo ceja. No, a veces el personaje no necesita nada de eso, necesita unas manchas o necesita marcas en la piel. Entonces, todos esos aspectos del personaje que van surgiendo mientras vemos el texto, se vuelven retos creativos y retos de aprendizaje que para mí son apasionantes. Y quiero mostrarles algunas imágenes de artistas que para mí son significativos, porque en todos ellos veo un poco de esto que a mí motiva, que es el aprendizaje continuo, la búsqueda de cómo puedo saber más, cómo puedo mejorar mis técnicas, cómo puedo ser mejor maquillista, cómo puedo ser mejor artista. Lo veo continuamente. Algunos de ellos, que la mayoría, son los maestros que yo he seleccionado para aprender con ellos. Y, bueno, les voy a mostrar algunas imágenes de esta selección y de mis maestros. No todos son mis maestros. Bueno, empiezo con dos maquillistas o tres notables. Y los demás son maestros que yo he elegido. Todos ellos, todos estos personajes son de mi gusto personal. Y, bueno, Dolores Camarillo fue una actriz de la época de oro del cine mexicano, a quien apodaron Fraustita porque se casó con un personaje también del cine que se apellidaba Frausto. Y lo que me gusta de ella es que, además de ser una excelente actriz cómica, se interesó por el maquillaje y buscó la manera de mejorar. Al lado de conseguir el apoyo de Lázaro Cardones, el entonces presidente de México, para ir a estudiar a Hollywood con uno de los maquillistas más importantes de Los Ángeles, de Hollywood, que fue Joe Blasco, que a la fecha conservó a su escuela. Y maquilló a la mayor cantidad de los actores que conocemos como parte del cine mexicano de la época de oro. Y lo que yo veo en su trabajo, especialmente en algunos montajes, hay una película que se llama En la época de Don Porfirio o algo así, donde aparecen todos los peinados, los maquillajes, la peluquería, de una manera impecable. Me encanta todo su trabajo, porque es verdaderamente brillante. Además de que se nota que realmente fue una época de oro donde había muchísimos recursos, se ve un gusto especial y un cuidado especial por la perfección de la imagen de todos estos personajes. Aquí está la foto anterior con Joaquín Pardavé, aquí con uno de los hermanos Soler. Otro personaje que no tengo foto, no conseguí una imagen de él, pero hay mucho material en la red de todas las películas en las que trabajó, es Armando Meyer. Y este es un personaje que es la Llorona, que para su época está muy bien logrado. Y tiene una cantidad impresionante de películas y de maquillajes, realmente también impecables efectos especiales, que también me gustan mucho. También maquilló a María Félix. Y tengo una imagen, esta imagen es de... Ahorita les digo... Ay, se me olvidó el nombre de la película. Pero bueno, no importa. Lo que quiero mostrar es nada más cómo el aspecto de los personajes es realmente vulcro, cuidado, y eso me gusta mucho. Otra maquillista que admiro es la negra, Maripaz Robles. Ella sigue trabajando en nuestros días. Igual, todas sus caracterizaciones, sobre todo, se ve que tienen un gran gusto por el maquillaje de época. Y se ve que hay un gran trabajo de investigación detrás de todo su trabajo. Ella también estudió tres años en Lloro Blasco. Ella es Amanda Schmelas, ella sí es mi maestra. Ella es actriz. Es actriz de teatro, sobre todo. Y gracias a poder trabajar con ella, he adquirido, creo, la mayor parte de mi experiencia. Y gracias a que me ha invitado a trabajar con la Compañía Nacional de Teatro, con la Compañía Nacional de Ópera. He también tenido contacto con todo este proceso de los montajes en el teatro, conocer todo el lenguaje del teatro, que, pues, es todo un mundo. Es todo un mundo. Desde que el productor te contacta o el director te contacta, muchas veces puedes trabajar en el texto, como les decía, el analizar tanto a los personajes como todos sus contextos, cómo viven, cómo se desarrollan, y buscar los mínimos detalles que puedan ayudar con maquillaje para recrear las escenas, para darle naturalidad, para apoyar el proceso de creación del personaje, del actor mismo. Y eso es algo que me apasiona, poder estar con los actores y conocer su disciplina, conocer la manera en la que ellos se enfrentan a la literatura, a los textos, la manera en la que ellos se saben dirigir, se saben dejar dirigir por sus directores, valga la redundancia, la manera en la que ellos utilizan el cuerpo, la manera en la que ellos utilizan cada uno de los elementos, tanto el maquillaje como el vestuario, como el respeto por la escenografía, el respeto por las indicaciones del iluminador, todo, es realmente un mundo apasionante. Otra de mis maestras, que la elegí para aprender con ella, por también la limpieza de su trabajo, por la pulcritud, ella se dedica más a belleza, a maquillaje editorial y de pasarela. Ahora ya no hay tanta pasarela en México, pero hubo un tiempo en el que se hacían muchos desfiles y ella era la que maquillaba y llevaba a su equipo. Este es otro maquillaje de María de Agüero también. Y otro. También con María de Agüero, pude darme cuenta de lo importante que es conocer todos los elementos de, no solamente del maquillaje o de los estilos de maquillaje o la moda de época, sino de la forma de vida de las sociedades. Fue con ella con quien entendí que para poder representar un personaje, para poder hablar con el maquillaje, se necesita conocer lo más que se pueda con la mayor profundidad el contexto, cómo fue el ambiente, por qué la gente se maquillaba, cómo se maquillaba, de dónde salió cada una de las prácticas o por qué a la gente le gusta una cosa u otra. Y gracias a esto, pues también entendí un poco más del concepto de moda. Fue como mi primer contacto con el mundo de la moda, que la verdad es que antes no me, el imaginario del maquillista que hace belleza y moda para mí no era atractivo. Era como, pues sí, yo puedo pintar, yo puedo crear, yo puedo transformar, yo puedo cambiar un rostro, puedo buscar el realismo en la apariencia de alguien, o sea, para generar un personaje, pero no me interesaba tanto el que se viera bello o guapo, atractivo, sofisticado o elegante. Y gracias a este primer contacto con María, empecé a descubrir el mundo de la moda, de la belleza y perfeccionar también mis técnicas de maquillaje beauty y trabajar en la limpieza de mis trazos, mejorar delineados, mejorar las técnicas de aplicación. María de Agüero es muy exigente en la forma en la que se trabaja. Con ella aprendí mucho de cómo preparar el espacio, cómo preparar una piel, las técnicas de limpieza, de tonificación, de homotación, cómo aplicar cada uno de los materiales y qué buscamos con cada uno de ellos. Y distinguir las texturas, la cremosidad de una base, el brillo, lo mate de un polvo. Todas estas cosas, para mí María fue una gran maestra. En el área de peluquería, admiro muchísimo a Margarita de Medina, y tuve la fortuna de trabajar con ella en varios montajes y peluquería en el área de construir pelucas, fue lo que aprendí con ella. Me di cuenta que es todo un universo aparte también, el mundo de la peluquería, y no estoy hablando de tejer pelucas, estoy hablando de peinar pelucas, dar mantenimiento a pelucas, cómo hacer un rizo en una peluca sintética, cómo limpiar una peluca natural, o sea, todo lo que conlleva, el distinguir diferentes tipos de fibras, y todo este conocimiento, pues es necesario si queremos como ampliar nuestra área de acción. En el área de escultura, también tuve la suerte de conocer a Neftaliza Mora, él es maquillista, hace principalmente cine, pero es escultor de profesión. Él empezó muy chico a trabajar con Roberto Ortiz, otro maquillista importante en México, y aprendió mucho del oficio, pero después se dio cuenta que tenía que saber más sobre escultura para poder hacer cierto tipo de caracterizaciones. Entonces ya entramos al mundo de la caracterización del maquillaje, pero la caracterización con prostéticos, y él estudió la carrera de Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes de México, que es diferente a la Universidad Nacional. Aquí él con su equipo, y alguna muestra del tipo de escultura que él hace en el medio, que no es lo mejor que él hace, estas fotos son de cosas sencillas. Y bueno, gracias a estar en contacto con él, me pude dar cuenta de que a pesar de que yo había estado en la carrera en el área de escultura, no me había especializado y no tenía todo el bagaje de conocimiento que se requiere para ser un buen escultor y poder conocer perfectamente la anatomía, tanto humana como los animales. Y bueno, también él sabe mucho sobre materiales y aprendí con él que necesitaba profundizar en el conocimiento también de los materiales, no nada más la técnica, no nada más distinguir tipos de materiales y fibras, sino meternos más como salaria de la química, que si tal producto es soluble en alcohol y otro en acetona y otro en amoníaco y no hay que mezclar esto con esto y hay que tener cuidado con esto otro. Pero incluso él conoce fórmulas que casi nadie maneja. O sea, tú le llegas y le dices, oye, es que esta plastilina, bla, 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 y le dice, ah, es que tiene demasiado de esto, ¿no? O sea, fue como una entrada a otro mundo, el mundo de las composiciones químicas. Este también es trabajo de él. Ah, y él también hace algo de animatrónicos. Entonces, todos los mecanismos para mover es otra especialidad o subespecialidad dentro de los efectos especiales del maquillaje, que no necesariamente tenemos que abarcarlo todo, pero es importante saber cómo más o menos cómo funcionan las cosas o con quién podemos asesorarnos en el momento de querer hacer algo. Y bueno, estas son otras máscaras. Yo con él tomé un curso de máscaras de látex que parece no tener nada que ver con el maquillaje como tal, pero me ayudó muchísimo para entender todo el área de elaboración de figuras, el modelado, la elaboración de moldes vaciados, la aplicación de prostéticos o la selección de los materiales, tanto para máscaras como para prostéticos. Otra maquillista importante que ha significado mucho en mi carrera es Elvia Romero, aquí en De Verde, en la foto. Ella también es una maquillista que en México ha sido reconocida con varios premios Ariel, y con ella entré al mundo del cine. En el mundo del cine todas las cosas son diferentes a las otras áreas. Siempre se trabaja con un plan de trabajo con tiempos muy precisos, con disciplinas muy establecidas, o la mayoría de los directores así trabajan, y Elvia es súper respetuosa de las disciplinas de los directores, y con ella pude entender un poco más tanto de la técnica como de la disciplina. Ella también estudió en Los Ángeles, y lo que me gusta de su historia es que empezó muy pequeña a trabajar en Televisa, que es una televisora muy importante en México, y se dio cuenta de que necesitaba aprender, y consiguió una beca, y habló con gente que yo me imagino que yo no hubiera hablado. Y consiguió que Luis de Tavira, que es uno de los directores de teatro más importantes en México, la apoyara después de un discurso así inmenso, de por qué quería ella ir a estudiar el cine a Los Ángeles, y por qué necesitaba el apoyo para conseguir esa beca. Es como una de las anécdotas que más disfruto cuando el diálogo cuenta. Este es un... Bueno, a partir de aquí empiezan fotografías de algunos de mis trabajos, o de montajes en los que he podido participar. Montajes de teatro y otras áreas. Este fue una ópera en Guadalajara, precisamente trabajé con Elvia Romero. Este... Y bueno, fue como el primer body paint que yo hice en el teatro, y las aplicaciones de calva también. Otro universo, este rollo de aplicar calvas correctamente y con los materiales adecuados. Ah, bueno, no eran todavía mis fotos, pero era trabajo de Elvia. Este... También en el área de cine, me informé con Juan Manuel Méndez Niño, que a su vez aprendió con Gabriel Solana, otro maquillista muy importante que ya no radica en México, tiene más trabajo fuera. Pero con él aprendí a disfrutar de la búsqueda de perfección en el modelado. Con él... Yo acostumbrada al ritmo del teatro, que es todo rápido, todo... Hay que maquillar a una actriz en 20 minutos y a otra a lo mejor en 40, pero a otra en 5 minutos y a otra tenemos 20 segundos para un cambio de un personaje a otro y tienes que aventar el polvo como se pueda y buscarte mañas para aplicar el labial con un sello. No sé, muchas... Muchas, muchas experiencias en el teatro que no tienen que ver con estos procesos lentos del cine de modelar un prostético y tardar a lo mejor tres semanas en perfeccionarlo. Este es otro trabajo de Juan Manuel Méndez. Y bueno, como les decía, conocer los mecanismos para el movimiento de las piezas también es muy importante. Y aquí viene también otro aspecto muy importante del maquillaje artístico, que es el trabajo en equipo. No podemos hacerlo todos solos. No podemos aplicar un prostético o varios prostéticos y aparte de terminar de poner el cabello en poco tiempo, que es lo que muchas veces tenemos poco tiempo como las producciones para salir al aire, para tener que estar listos en el set. Entonces es muy importante un trabajo en equipo. Sumamente importante que cada quien que se especialice en un área haga lo suyo de la mejor manera y colaborar con otros para que puedan hacer lo suyo al mismo tiempo. A veces sobre un mismo actor hacerlo todo es un poco complicado, pero hay que hacerlo y se aprende mucho a convivir y trabajar en equipo. Hasta aquí hay más trabajos de Juan Manuel. Les puse las imágenes solamente para que vieran más o menos la calidad de trabajo que él tiene en escultura de prostéticos. Y bueno, este soy yo haciendo un maquillaje de envejecimiento en el teatro. Esta fue una obra de época que disfruté muchísimo porque el texto es muy rico en la descripción de los ambientes y los personajes estaban como muy definidos. El maquillaje, el diseño de maquillaje fue de Amanda Schmelz y yo la asistí. Fue un trabajo muy, muy intenso y la escenografía estuvo increíble. O sea, como que poder ser parte de un proyecto creativo tan grande y ver cómo cada quien tiene que resolver una parte y si tú lo haces bien y te motivas a que el otro lo haga bien y todo sale de la mejor manera. Esa es una de las mejores sensaciones que me ha dejado, que me deja todos los días el maquillaje artístico. El saber que forma parte de una creación que llegamos al resultado que buscamos gracias a que cada quien pone lo mejor de sí. También he podido trabajar con compañías de teatro cabaret. El teatro cabaret es, por si, para quien no lo sepa, es una corriente dentro del teatro que permite que el actor interactúe con el público en un tono de diversión, de comedia, de denuncia también, en cierto tono, burlarse de las terribles realidades que vivimos como sociedad, de los problemas de la convivencia humana. Y el cabaret permite hablar de ello con un poco de humor. Y dicen las actrices que mucha lentejuela. Entonces, también los maquillajes de cabaret son, por lo general, muy vistosos o muy chistosos. También he podido trabajar con diferentes fotógrafos haciendo book, maquillajes para los actores para que presenten su trabajo. Y bueno, es otra área. Aquí hay un peinado de una peluca de cabaret que también, como son montajes rápidos, muchas veces no tenemos tiempo como de estar continuamente dando mantenimiento a las pelucas y tenemos que estar resolviendo. Esta peluca fue así como muy... La puse porque me recuerda anécdotas en las que tuve que resolver cosas con los medios que tenía a la mano y necesitaba saber nada más cómo qué combinar con qué, qué pegar con qué y dónde amarrar con qué. Hay como otra área de mis actividades que incluyen las actividades manuales que también me han sido de gran utilidad en mi quehacer. Esta imagen es de una... un... documental histórico en el que tuve oportunidad de convivir con japoneses y franceses. Y entonces... Y fue un documental histórico. Entonces visitamos algunos edificios antiguos y fue muy interesante el poder generar todos los ambientes, saber cómo los escenógrafos, los iluminadores, cómo estaban ambientando todo con las luces de velas, el humito y nosotros en el departamento de maquillaje y peinados pues dando ese look. A nosotros nos tocaron los frailes que se ven al fondo con sus calvas, sus consuras y demás. Y bueno, algo muy interesante de este montaje fue que... también me di cuenta de que el maquillaje o el poder aplicar el maquillaje a la vida no nada más implica el trabajo en sí, sino... todos los descubrimientos que uno hace cuando está construyendo las historias, cuando está haciendo una investigación de quiénes fueron, por qué fueron. Gracias a este montaje yo me enteré que una... en 1673 me parece el primer japonés que llegó a... a América este... después se estableció en Sevilla y existe una comunidad de españoles que se apellida en Japón porque todos los japoneses que se quedaron a vivir en Sevilla, ¿no? Entonces, cosas así curiosas de las que uno se entera y que no te enterarías de ninguna... no me hubiera entrado de ninguna manera si no hubiera participado en un documental histórico maquillando, ¿no? Es como otra de las riquezas que he encontrado en el camino del maquillaje. Las dos chicas que aparecen ahí de pie son la maquillista y la peinadora de los que venía con la delegación japonesa y también con ellas aparecen otras técnicas de aplicación del maquillaje y la chica japonesa por ejemplo viajaba con un estuche muy pequeñito de maquillaje su kit de maquillaje era una cajita como de 20 por 25 por 20 centímetros y yo no podía creer o sea, yo viajo con tres maletas a veces ocho para tener todo lo que necesito a la mano y ella había simplificado para todo su sistema para poder viajar y traía todas sus mezclas en diferentes envases ya todo listo o sea, como que hay otra disciplina de trabajo que también gracias al maquillaje he podido contactar. y bueno participar en publicaciones como suplementos de periódicos la ópera en bellas artes hice un calendario con personas con discapacidades el calendario fue de body paint también el poder participar en en eventos sociales como fiestas infantiles o pintar pancitas embarazadas todo eso todo eso he podido acceder gracias no solamente a mi formación como artista sino mi formación como artista y me he tenido que ir puliendo en todas esas actividades tanto pintura como escultura como incluso saber de de actuación de danza de música como entender por ejemplo en la ópera este más o menos cuáles son los los tiempos de las orquestas y el lenguaje de los músicos esta es una campaña bueno es publicidad de una obra de teatro esta es de otra obra de teatro esto es toda publicidad de obras de teatro body paint en cabaret teatro para niños otra obra muy querida de cabaret y bueno lo que tratando con estas fotos es mostrar como la variedad de actividades en las que he podido tener acceso gracias a que continuamente he estado buscando capacitarme en diferentes áreas mejorar mis habilidades y y pues también divertirme la verdad todos estos procesos creativos son sumamente apasionantes poder convivir con todo tipo de creativos vestuaristas escenógrafos iluminadores es algo realmente hermoso también con grupos corales bueno esto es un grupo de estudiantes de la escuela superior de música que formaron parte del coro en una ópera contemporánea también conocer un poco sobre la música contemporánea fue muy interesante esto fue un montaje de la compañía nacional de teatro donde lo interesante bueno lo más interesante para mí fue la escenografía y esta este ambiente en mono bueno en pocos pocas tonalidades me gustó mucho y bueno también ayudarles a fotógrafos artísticos a hacer sus sí a hacer sus creaciones y bueno pues eso creo que abarcando todas las áreas en las que podemos acceder como maquillistas artísticos artísticos tenemos esta formación de artistas completos así que los quiero felicitar a quienes estudian la carrera por haber tomado la oportunidad de estudiar esta carrera por por tener todo este conocimiento concentrado y también los solicito por el enfoque interdisciplinario que veo que es relevante para su universidad y pues muchas gracias por por escucharme y por la invitación Brenda te estaba diciendo gracias a ti gracias por apoyarnos gracias por estar acá por compartirnos pues toda tu sabiduría todo tu recorrido como vieron para todos los que nos están escuchando el maquillaje es un mundo gigante tiene todos los campos Brenda ha estado en todos los campos escénico efectos especiales caracterización y pues es muy importante precisamente eso que como artistas prueben que empiecen a explorar nuevas técnicas que empiecen a buscar nuevos conceptos como ella lo decía la investigación previa es fundamental para que tengan mejores argumentos mejores referentes de creación y pues bueno mil y mil gracias por habernos acompañado obviamente esperamos que te quedes con nosotros el resto de día viendo a todos estos artistas maravillosos que van a estar dándonos todo su talento y pues en diez minuticos diez y cincuenta los invitamos para la siguiente charla de nuestro director del programa de maquillaje Wilmar Castro entonces porfa quédense con nosotros no se desconecten ya en el link obviamente de su charla los esperamos y ya continuamos con ustedes muchas gracias gracias Gracias.